El suelo es lava, versión Far Cry 5. Nada más que en este caso, en vez de morir quemado, mueres tragado por arañas asesinas. Esto es más peligroso que el suelo es lava, definitivamente. ¡Ven las nalgas de Herk! ¿Qué están haciendo aquí? No, no, no. No voy a tocar eso. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. Hoy no continuamos de donde lo dejamos en el episodio anterior, porque bueno, la serie ya terminó tal cual, pero sí tenemos un nuevo episodio y en este vamos a probar el nuevo DLC que acaban de sacar de Far Cry 5 y es este de aquí. De hecho, hay otros dos que hemos jugado, que es este de muertos vivientes, que es de zombies. Tenemos este, que es horas de oscuridad, que por lo que ven esta imagen es en China o en alguna tierra asiática. Y tenemos aquí perdido en Marte, que es el que se me hace más loco de todos, porque ya ni siquiera estás en la tierra. La cosa cambia muy drásticamente. Así que vamos a hacer como que el comienzo. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Oigan. Ok, ok, ok. Vamos a comenzar con este DLC. Y si les gusta, y veo que le dan muchísimo apoyo, cuando voy a seguir sacando capítulos de Perdido en Marte hasta que lo terminemos por completo. Y después nos iremos con algún otro DLC que ustedes voten aquí abajo en los comentarios. Así que no se olviden de darle muchísimo apoyo con sus likes y sus comentarios para que subamos el DLC de Perdidos en Marte todo completo. Ok, y esto es como una pequeña cinemática del por qué de pronto estamos en Marte, ¿no? Aunque se supone que el mono que está en Marte no es ni siquiera el que yo usaba en la historia original de Far Cry 5. ¿Por qué en dibujitos, no sé, se les hizo más fácil hacerlo como tipo cómic? Far Cry. Hola, colega. Soy Ger. ¿Qué te cuentas? Haciendo recados para la parienta y la niña. Vale, hola. ¡Súper guay! Mira, tío, ¿recuerdas cuando hace dos años nos pillamos un ciego en el spray de Miguel y te hice prometer que si alguna vez me sentía una buenorra de gran inteligencia y famosa moralidad con la premisa de llevarme un mundo exótico, ¿que tendrías a echarle una mano a tu colega? Ah, ¿más o menos? Pues abrocha del cinturón porque ese momento ha llegado. ¡Me cago en...! ¡Ah! ¡Herk, no tengo tiempo para estas cosas! Tío, si hiciste una promesa, ¿sabes siquiera lo que es una promesa? Es como un pacto sagrado. ¡Hee! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Aparta! ...se puede romper. Herk, sea lo que sea, ¿no puede esperar hasta mañana? Definitivamente no puede esperar hasta mañana, compadre. Esta es una de esas situaciones, de vida o muerte, en las que me meten sin tener yo la culpa de nada. Vale, vale. Te echaré una mano. ¿A dónde tengo que ir? Ah, bueno, queda un poco lejos, pero tranqui. Puedo traerte en un momento. ¿Qué cojones significa eso? ¡Coño! ¡Ah, carajo! Mira, ten paciencia y procura no echar la bota. Ah, y si tienes unas terves, tráetelas. ¡Herk! ¿Qué leches pasa aquí? ¿Y con todo el camioneta? ¡No, no, 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 no! ¡No sé qué me estás haciendo! ¡Para! ¡A la mierda! Se llevó la camioneta. Sí, nos vamos con... ¡Venga ya! ¡No me fastidies! ¡No! ¡No! ¡Sacrónalo! ¿Se acuerdan quién es este tipo de la serie de Far Cry, no? Es el de la avioneta, el baboso que se estrelló en el suelo y... Y dijo que tenía todo bajo control. ¡Estado de la cámara, crítico! ¡Estado del sistema, crítico! ¡Novez de energía, crítico! Se debe reiniciar el sistema. ¡No jodas! La verdad es que no estaba seguro de que esto fuera a funcionar. Espero que el traje no te roce demasiado. ¿Qué... qué diantres está pasando? ¿Herk? ¿Dónde estás? ¡Tanky, tío! ¡Todo va bien! Bueno, en realidad no. La cosa está bastante fea. Tú pasa por esa puerta, que te lo cuento todo en un tris. ¿Ok? ¿Estoy ahí en una nave o qué es esto? No, no, no. Esto... Esto está mal. Esto está mal. Eso no se le hace... ¿Pero qué? ¡¿What?! ¡Mira cómo salto! ¡La falta de gravedad! ¡Mira cómo salto! ¡Hay muy poquita gravedad aquí! ¡Vean! ¡Vean, tío! ¡Corre! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No me presiones, mono! ¡Estoy probando mis nuevos superpoderes de salto! Ok, sí. ¿Dónde estoy, Herc? ¿Y qué es eso, Pole? ¿Qué pinto aquí? Vale, tío. Estas movidas no siempre tienen una explicación lógica. A veces pasa que vas a parar a una estación espacial sin que te expliquen cómo ni por qué. Pero bueno, tienes que aguantarte. Venga, Nicolás, menos preguntar y más mover el culo. Como no nos salves, vamos a morir todos. ¿Yo? ¿Pero qué cojones me estás contando? Estoy en una estación espacial, ok. Todavía no llego a Marte. Como te pelle, te mando a la Tierra de una patada en el culo. ¡Buena suerte! Nada más que te agarre. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Eres una cabeza! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Hostia, tío! Yo también me alegro de verte. Vale, sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa con mi chorro? Pero por muy importante que sea esa pregunta, tenemos un lío más gordo entre manos. Primero te pongo al tanto. Tú estás en Marte. ¿Qué tal? Ahora imagínate que estiro los brazos para consolarte ante tamaña revelación. ¿Qué haces en Marte? Salvar la Tierra. ¿De qué? De una invasión extraterrestre. Como lo oyes, una invasión extraterrestre. Vale, te voy a ser franco. En realidad no somos nosotros los que vamos a salvar la Tierra. De eso se encargará Erna. Sí, esa Erna. La superinteligencia artificial con la que Larry Parker no paraba de dar la lata. ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que los extraterrestres se han hecho con el planeta y le han fastidiado la red. Está escacharrada y tenemos que repararla. ¿Y cómo haremos que Erna vuelva a ser la hermosa y majestuosa mariposa Salvatierras de siempre? Pues buscando núcleos de energía para cargar los terminales de la red. Tranqui, es pan comido. Tenemos que darnos vidilla. Por allí hay un par de esos cacharros de energía. Ya te contaré cómo van. Búscalos. Ok, busca. ¿Núcleos de energía? ¿Extraterrestres? No me jodas, Herc. ¿A qué viene esto? Mira, macho, lo siento. Pero tú no eres el único al que a la vida se le ha puesto patas arriba por algo que curiosamente parece no tener. Ni siquiera me contó cómo perdió la cabeza. No puedo pasar por aquí. ¿Cómo se supone que pase por el núcleo este loco? No puedo pasar. Herc. Herc, ayúdame. Ayúdame, brother. No puedo. Ah, no, no te creas. Ya, ya pasé. No pasa nada. No pasa nada. ¿De qué está embarrado esto? ¿Quién se vomitó aquí? Creo que tu cuerpo anda dando vueltas por ahí, Herc. Y se anda zurrando en todos lados, o no sé. Y luego aparte tiene como diarrea o algo así. Aquí tenemos otro núcleo. Eso es, es el núcleo de energía. Tráelo y colócalo dentro del terminal. ¿Entonces solo me has traído a Marte para dar la corriente? Bueno, si lo dices así, suena como bastante... ¿Ya está? ¿Con eso? Uy, qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Lo ves? Nick, esta es Erna. Erna, este es mi colega Nick. Hola. Nicolás. Eres la última esperanza de la Tierra. Y yo también, ¿no? Los arácnidos llevan millones de años reuniendo un ejército para atacar tu mundo. Si me ayudas, puedo detenerlos. Ya, Herc, ya me ha puesto al tanto. Activamos los terminales, te volvemos a poner en marcha y paramos la invasión extraterrestre. No me dejo nada, ¿no? No. ¿Por qué? No sé. Parece una tarea sencilla para no ser tan sencilla. Creía que sería más complicado. Al contrario, es muy sencilla. Vale. Sistemas operativos. Pongámonos manos a la obra. Necesitarás cacharros para defenderte aquí fuera. ¿Veis los barriles verdes? Coge lo que hay dentro. Barriles verdes. Ok, barril verde. ¿Tiene armas? Sé que parece el efo espacial o algo por el estilo, pero... Es pura magia, colega. Se saca de los extraterrestres y sirve para crear cosas guapísimas. Ok, es como el dinero de Marte. Se podría decir, ¿no? Que es como el dinero de Marte y me va a servir para comprar cosas en la tierra... En la tienda marciana. Yo qué sé. La verdad, estoy igual que... No entiendo nada. Absolutamente... Absolutamente nada. Falta uno. Aquí está. 500 barriles. ¿Cuándo estés listo, lleva tu lefa espacial a la impresora 3D que hay por allí? Te enseño un truquito. Impresora espacial 3D. Ahora esto suena a Ark Survival Evolved. A ver... Impresora 3D. ¿Entramos? ¡Bienvenido al lugar en el que tus sueños húmedos se hacen realidad! ¡Oh! Los diseños actuales son escasos. Cuanto más me restablezcas, más planos podré recuperar de la base de datos. Pistola. Quiero. ¡Wow! Aunque creo que ya la tenía. Me lleva. Se me hace que ya la tenía. Creo. No sé. La verdad ni sé, pero creo que... ¿Te has quedado con la copla? Lefa espacial igual la armas. Ok. Flipa. Sí. Y a medida que mis sistemas se restablezcan, te proporcionaré más herramientas para exterminar las formas de vida que encuentres. Eh... ¿Cómo que formas de vida? Ah, ya lo verás cuando salgamos. ¿Vienes? Claro, tío. No dejaré que te lleves tú todo el mérito por salvar el mundo. Somos un equipo. Anda, ven. Cógeme la mollera que tenemos fe. Cógeme la mollera. Bueno. Ahí voy. Esto no está pasando. Agárrate bien, Nicolás, porque nada del cerebro te va a hacer pumbo. Llevo al jerken no sé dónde en una mochila, en la bolsa. No sé dónde lo llevo, pero ahí lo llevo. Perdido en Marte. Hijo de su madre. Tenían que poner al más opengo de todos los de Far Cry 5 a dirigir la misión, ¿no? Ok, tenemos esto a lo que me dijeron. Las antenas están repartidas por toda la zona. Actívalas para restablecer mis funciones. De ese modo te ayudaré en tu aventura. ¡Hostia puta! ¿Qué ha sido eso? Relájate. Solo es Marte, ¿vale? Ok, ok. Ok, ok. Escucho ruidos medios feos. ¿Qué hace una base en Marte? En primer lugar, ¿quién carambas construyó esto? No manchen. Cuéntenme. Cuéntenme la historia. Supongo que esta es una de esas historias que no tienen sentido, ¿no? Y al final resulta que es un sueño de Herc o algo así. ¿Será un juego, un sueño de Herc o ser un sueño de... ¿Cómo se llama este tipo? El que yo traigo. Se llama Nick. Espera, espera. Apártate de la arena. Un cangrejo. Disparale, disparale, porfa. No me sueltes, tío. Estoy indefenso. Ok. Disparale, porfa. Le disparo, porfa. Está. ¿Cuántos más? Hay que calcularle bien. Ocupa cuatro disparos para pelarse esa cosa. Y la munición es ilimitada. Qué bueno. Qué bueno que la munición es ilimitada y la vida se me autorregenera. O sea, no necesito... Ok, saqué más dinero espacial que es baba de... Baba de araña. Algo así, ¿no? A ver, ¿no te puedo pisar en la arena o qué onda? Piso arena. Oh, sí. Sí, definitivamente no puedo pisar la arena. Definitivamente no puedo pisar la arena. Si la piso, salen estas cosas. ¿Qué? Entonces, ¿cómo caramba le voy a hacer? Tengo que saltar, sí. Utilizar la falta de gravedad para saltar y llegar de aquel lado. O, en su defecto, subirme a la plataforma esta. Que creo que, de hecho, no se puede. Es un sacrificio que tengo que hacer. Salta. Salta. No pisé arena, ¿no? No salió nadie. Hay algo... Hay algo moviéndose... Hay algo moviéndose bajo la tierra. Y no sé qué es. No sé qué es, pero supongo que serán de esas arañas. Si piso demasiado tiempo la arena, me muero. O sea, lo que tengo que hacer es ir saltando como conejito en la pradera y... No podremos encontrar los demás núcleos si no activamos... Ok. Algo iba a decir este mono, pero ya ni supe qué es. Creo que es una tienda ambulante. Puedes conseguir... Oh, Mel... Ah, ok, ok, ok. Ah, no. Pues nada más son de estos. Ahora hay que escalar torres. Mira, aquí hay cosas que no están tan avanzadas como en Montana. Te pido disculpas, ¿vale? Ok, y de ahí saco más dinero y más dinero. Son más armas y más armas. Es más fácil pasar esto. ¿Tengo que escalar esto? ¿En serio? ¿Y si toco ese láser me muero? Sí, definitivamente. Me hace daño. ¿Y cómo lo escalo? ¿Cómo se supone que...? Dice que lo... ¿Qué lo tengo que escalar? ¿Cómo lo escalo, Herx? Dime. Dime tu secreto, mono. Dime tu secreto. ¿Cómo escalar esto? A ver, tal vez si subo por aquí. Y después por allá. Creo que tal vez esta piedra me sirva como rampa. A ver, voy a subir por aquí. Por aquí. Y luego... Corre. Y llega. Bien. Creo que así es. Creo que así es esto. ¿Y qué se supone que tengo que romper o...? ¿O que tengo que matar? Algo tengo que hacer aquí, ¿no? Creo que seguir subiendo. Tío, se me ha olvidado hablarte de los cangrejos espaciales. Viven bajo tierra. Se me ha ido la cabeza. Lo siento, culpa mía. ¿Que lo sientes? ¿Vas a contarme qué cojones era eso? Tío, ¿has visto temblores? Pues estos cangrejos espaciales se mueven por la tierra de la misma forma. En serio, tío. Espero que te hayas quedado con su cara porque son los invasores. A ellos hay que pararles los pies. ¿Has visto temblores? Una me ha dicho que quieren usar su tecnología para invadir la tierra y convertir a los humanos en comida. ¿A que es de locos? Exactamente. Los humanos solo servirán para alimentar a la horda arácnida que se propagará por toda la galaxia. ¿Seguro? Lo digo porque a mí tampoco me parecen tan inteligentes. Pues... Lo son. Estos cabroncetes han estado manteniendo los núcleos de energía alejados de Erna para que no volviera a activarse. Así que vamos a recuperarlos. Puedes apostar a que esos bichejos estarán ahí para dar por saco. Y ahora resulta, ¿no? Ahora resulta que las arañas esas son más inteligentes que nosotros. Que no la frieguen. Que no la frieguen, ¿no? Nadie puede ser más inteligente que nosotros. ¿Qué hago aquí? Tengo que llegar allá arriba. ¿Llegaré de un salto? La verdad no sé. Creo que sí. Creo que sí llego. Cuando dice, Herc, ¿has visto temblores? Supongo que se refiere a la película de Terror Bajo Tierra, ¿no? O Terror Bajo la Tierra. Algo así se llama la película. Que es de unas criaturas locas que andan bajo tierra. Y salen y se comen a la gente. Yo sí me acuerdo de esa película. Sí me acuerdo. Oh, antena de centro de control restablecida. Y dice que puedo consultar mi mapa para ver los demás. O sea que tengo un mapa de Marte. ¿Dónde está mi mapa de Marte? ¿Dónde está? No veo ningún mapa. No me mientan. Dijeron que tengo un mapa de Marte. No manchen. ¿Dónde está mi mapa? No. Definitivamente no tengo ningún mapa. ¿Tengo un núcleo? Bueno, no. Más bien aquí me dice cuántos tengo. Y justo ahora tengo cero. Así que no importa. Planos e impresoras 3D. Al activar los terminales desbloquearás nuevos planos de armas. Bien. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Desbloquear muchas, muchas armas. Esas dos lucecitas de ahí para significar el lugar donde me atacó un cangrejote espacial. Detecto una señal cercana de tu cinturón antigravedad. Mejorará tu movilidad. Eliminará el daño por caídas. Y te permitirá llegar al centro de transferencia. No. No puede ser. Mis propulsores siguen funcionando. Tío, mis propulsores funcionan. Vale. Vamos a por ellos. O sea que puedo propulsarme con qué? ¿Qué es una transferencia? La transferencia es el futuro. Le va a meter mi consciencia a una máquina robótica asesina como Alet 209. La transferencia es el futuro. Que sí, lo hemos pillado a Erna. Quiere que pase de buscar mi cuerpo humano y que a partir de ahora viva como un robot. Tengo un buen presentimiento. Mentalidad positiva. ¿Qué? ¿Qué nos dijo que había eliminado el daño por caída y que no sé qué? Bueno, supongo que a lo mejor es algo que tengo que desbloquear, ¿no? La verdad, ni siquiera le puse mucha tensión como para saberlo. Pero bueno, esto ya está. No me baja mucha vida. Voy a caminar derechito y entrar nuevamente a este sitio. Desbloqueando puerta. Un momento. ¡Háblale! ¡Joder! ¡Eso de ahí! ¿Es mi mano? Bueno, ¿de quién va a ser sino, idiota? ¿Cuál eso de ahí? ¿De qué? ¡Ay, sí! Aquí está, mira. Mano derecha de cuerpo. ¡Verdad, tío! Pero es que aún no estoy preparado para aceptar que le haya podido pasar algo horroroso a mi cuerpazo de Adonis. Partes del cuerpo de Herk. Tengo que recolectar las partes de su cuerpo para rearmarlo o algo así. Debes recoger todas las partes del cuerpo de Herk antes de irte de Marte. Accede a la pestaña Partes del cuerpo de Herk en el menú para conseguir tu progreso. ¿Y qué hacen las piezas de su cuerpo repartidas por todos lados? Mis escáneres perciben más anomalías orgánicas. ¡No jodas! ¿En serio? ¡Mi cuerpo está hecho cachitos! ¡Pues a ver cómo los encontramos! La transferencia te otorgará la capacidad de detectar tú mismo dichas anomalías. Ok, entonces... Trato hecho. Vamos a hacer un pacto aquí y ahora. Encontramos las partes de mi cuerpo y volvemos a montarme en plan putle. Porque no tiene sentido salvar un mundo en el que nadie puede ver mi precioso Pompis. Me complace que aceptes. La transferencia es el futuro. Vale, lo que decía Erna. Hay que encontrar mis propulsores espaciales. Sin ellos no llegaremos al centro de transferencia. Ok, o sea que cuando yo pase cerca de una parte del cuerpo de Herc van a aparecer... ¿Va a aparecerme como que en el radar o alguna señal me van a dar? Aguas, aguas, aguas. Oh, 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 oh. Salieron demasiados. Salieron demasiados. Pensé que nada más saldría uno, pero no. Salieron dos. Salieron dos, desgraciados. ¿Cuál será su punto débil, me pregunto? Si le doy en la cabeza... Eso rojito que tiene en la espalda se ve extrañamente sospechoso. Tal vez eso sea lo que... Lo que tengo que matarles. A ver, vamos para acá. Y luego vamos para acá. Y luego vamos para acá. ¡Bien! Bien, bien, bien. Así es como se hace. Como todo un máster pasando obstáculos. Pásale, pásale. Justo aquí. Y justo aquí. Cuidadito de no pisar el suelo, ¿eh? Porque... ¿Pisamos la arena? Parece que los núcleos están ahí arriba. Debemos buscar los propulsores espaciales. El suelo es lava. Versión Far Cry 5. Nada más que en este caso, en vez de morir quemado, mueres tragado por arañas asesinas. Menuda me lió el cangrejote. ¿Cangrejote? ¿Dónde está el cangrejote? No manches. ¿Dónde está? A ver. Dice Herk que aquí hay un cangrejote. Así que hay que tener cuidado por donde pisamos, ¿eh? Esto es más peligroso que el suelo es lava. Definitivamente. ¡Ven las nalgas de Herk! ¿Qué están haciendo aquí? No, no, no. No voy a tocar eso. Necesito un trago. Busca en mis nalgas una botella de licor. Siempre llevo una encima por si hace falta una cogorza de emergencia. Y esto es una emergencia. Necesito pillar... Esto es el colmo. El cinturón antigravedad permite moverte en el aire con mayor facilidad. Usa A para activarlo. En el aire puedes mantener pulsado B para descender rápidamente. O sea... Ok. Espera. ¿Y mi tranca? Nick. Nick. ¿Dónde está mi tranca? Nick. Tienes suerte de que esto no te haya pasado a ti. Lo digo en serio. No hay nada peor que pensar que has encontrado tu miembro amputado y de repente descubrir que solo es tu pelvis sin él. Venga. Empatiza un poco. Ok. Bueno. Este Herk. Este... No sé qué se bebió antes de... De que lo despedazaran en... ¿Qué es esto? Núcleos. Tengo de encontrar dos, ¿no? Desmembrado. Completado. Agarramos las nalgas de Herk y... Y ya. Es todo. Creo que es la única parte de Herk. Voy a encontrar el resto de mi cuerpo, Nick. Desde mis sienes hasta los dedos de mis pies. Todo, ¿vale? Así Herk. Así Herk podrá volver a hacerme un hombre. Herk. Eso que dices es imposible. De eso nada. Si disparas suficiente lefa espacial en la impresora 3D de Herk, todo es posible. Ponterías, Herk. Gracias a la transferencia te convertirás en algo más que un hombre. Te volverás inmortal. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué no me...? Ok, punto débil de los arácnidos. ¡Eh! Les dije que la cosa roja de la espalda se veía sospechosa. Les dije... Que la cosa roja de la espalda se veía sospechosa. ¡No más! ¿Le das ahí? Tiene muy poquito alcance esto. Ok. ¡Uh! Punto débil, ¿eh? Punto débil. Mira, 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 mira. Ahí está. Punto débil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se metan conmigo, monos! ¡No se metan conmigo! Venimos para acá. Y sacamos toda la baba espacial que podamos. Y con la baba espacial... ¡Venga, tío! ¿Quieres que me convierta en una cibermáquina de matar y cumpla mi destino o no? ¡Vállate, mono! Que te estoy salvando el trasero. Híjole, tengo que pisar para poder agarrar esa cosa. Y eso puede provocar que salga otra. ¡Eh! Ya sabía. Ya sabía. Pero este es de otro color. Este es de otro color. ¿Por qué este es de otro color? Porque esas son verdes y este es... Supongo que significa su nivel. ¿Pero cuál es más fuerte que la otra? ¿O será porque salió de la tierra y por eso se ve café? Está como que mugrosa. Por eso se ve café. No sé, la verdad. Estoy en Marte y hay muchas cosas. Tienes miedo de que te mates si me convierto en robot. Pero no lo voy a hacer. Seré un robot bueno. ¡Cállate, Kerk! Estoy ocupado. Matando arañas espaciales. Cangrejos o lo que sean. ¡Bien! La cholla. Supongo que es su cerebro. Supongo que... Cuando ven que sale la X roja es porque le viene el punto de... Ahí, justamente. Cuando ven que sale esa X roja... Porque le acabamos de partir su cerebro en dos cachitos con la bala espacial. Una bala de plasma o algo así. A ver, ¿llegaré? ¿Llegaré de un solo salto hasta allá? O sea, no de un solo salto, sino con mi propulsor. Deja de jugar con... Llegando al centro de transferencia. ¿Qué es el centro? Ahora sí que me estoy viniendo arriba. Es increíble que en unos minutos vaya a ser un frío y desalmado ciberbicho aniquilador de alienígenas. ¡Lo voy a petar, Tron! ¡Lo voy a petar! Va, 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 va. Aquí hay más dinero. ¡Money, money, espacial! ¡Money, money! Mío. Mío, bien. Tengo trescientos y pico. Tal vez con eso pueda comprarme otra arma. Quiero matar más de estas cosas. Arañas. Oigan. Arañitas. ¡Ah, caray! Sí salió. Pensé que no salía, pero sí salió. ¡Bien! ¿Qué te gusta? ¡Dame la mono! ¡Dame! ¡Ocho, no! Están bien pobres estos. Creo que no vale la pena. Mejor prefiero sacarlo de los contenedores que de... Que de ellos, porque... ¡Uy! ¿También hay adentro? Nadie me dijo que haría adentro, ¿eh? Nadie me dijo que iban a salir de estas cosas dentro de... De lugar... ¡Muérete, cosa! ¡Muérete! Justo ahorita. ¿A mí? ¿Quién más? ¿Quién más? Tiene que haber más, ¿eh? ¿Izquierda? No. ¿Derecha? Tampoco. Bien. Tenemos el camino libre. El camino... ¿Qué acabo de agarrar? No sé. No sé qué agarré, pero... Algo agarré y supongo que será bueno. Si es gratis, entonces es algo bueno. Mira, aquí hay otro. ¿Qué es esto? Venda. Ah, es como que salud. Ok, esas X son como que salud para... Si estoy en problemas. Me están bajando mucha vida. Ok, llego ahí y lo agarro. El terminal está en la planta superior. Tienes que activar la energía para que podamos usar la cámara de transferencia. ¡Vuela, pequeño mono! Los monos no vuelan, Herk. Con esa actitud, desde luego que no. Ese mono... Le tengo que... Si tuviera la cabeza de él aquí enfrente, le metía un zape. Lo bueno es que le quedó la cabeza. Intractor. Cámara de transferencia desactivada. Conecta el terminal. Conecta el terminal. El terminal está hasta allá. Ok. ¿Llegó? Sí, llego. Me alcanza el combustible. Bien. Bien. ¿Nada de arañas? Nada de arañas, ¿no? No. Nada por aquí, nada por allá. Conectado. Centro de transferencia restablecido. Centro de transferencia restablecido. ¿Y ahora qué onda? Mira, 15%. Ya puedes usar la cámara de transferencia. Si trabajáis en equipo, tendremos muchas más oportunidades de triunfar. ¡Tatu, hermanos, para siempre! ¡Méteme dentro! ¡Méteme! Allá voy, cabecita. Relájate, cabecita. Me siento raro de traer otra cabeza conmigo. No traía una cabeza conmigo desde God of War. Desde God of War no traía la cabeza amputada de alguien, ¿eh? La cabeza cercenada de alguien. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ponemos la cabeza de Kirk aquí. Apareció algo. ¡Ay, cangrejote espacial! ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Qué padre! Reconocería ese careto en cualquier parte. Por tu culpa, mi escupidora anda rodando por la arena a saber dónde cuál pechuga gigante de pollo empanada. Esta fue la que desmembró a Kirk. Ok, ahora ya sabemos de dónde viene todo esto. Ok, es la primera que me tengo que reventar, ¿eh? Aunque creo que debería reventarme primero a los chiquitos. Están dando lata, la verdad. Y aparte, desde aquí arriba, tengo su punto débil bastante a tiro. Aunque no sé por qué no les estoy atinando. Ahí está. Bien, perfecto. ¿Este no tiene punto débil o qué? ¡Cangrejote, qué onda! Ahí hay uno, mira. Bien, punto débil. Este no tiene punto débil. No le veo nada rojo. ¿Significa que no lo tiene o que lo tiene bastante? ¡Oh, sí lo tiene! Le acabo de... ¡Sí! ¡La hostia! ¡Lo conseguiste! ¡Lo lograste! ¡Bien! ¡Me has vengado a mí y a mi tranca! ¡Eso es amor fraternal! Y soltó algo. Soltó algo importante. Creo que... Vale, ahora méteme ahí y no te olvides de mi cabeza. La necesitaremos para completar el puzzle humano en que me he convertido. Espérate. A ver. Aquí ya no salen arañas. O sea, me deshice de esos y ya no salen más. ¡Qué bueno! O sea, creo que cuando las ves rondando bajo tierra es cuando salen. Si no están rondando bajo tierra, no salen. O no sé, la verdad. No me estropees la perilla. Cáete, mono. No me obligues a dispararte. A ver, ¿qué? Ahora aquí, de este lado, tenemos como una tipo... Tableta. Alienígena. No tienes músico, ¿sí? No, no, no. Reproductor de música no tienes. ¿Para qué te haces? ¿Y tú quién eres entonces? ¡Ay! Me llevé su cabeza de todos modos. Robocolega. Ahora... Ok. Eh... El robocolega te seguirá y te protegerá durante tu viaje. Acabamos de convertir... De transferir la mente de Herc a un... ¿Robot? Y si antes era latoso, ahora lo será todavía más. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me están interrumpiendo cuando estoy disparando, caray? Déjenme disparar. Déjenme disparar a gusto. Aguas, aguas, aguas. Bien. Y ese es un cangrejote. ¡Ay, joder! ¡Wow! Ok. Vea, reviéntatelos. ¡Órale! El robotsito se encarga de todo, ¿eh? Mientras no lo maten. Me van a matar a mí. Bien. Lo que me robó. Lo que intento decirte es que con estas cosas uno no puede andarse con tonterías. No puedes ir por ahí pensando que eres el más guay. Sé humilde y concéntrate, Tron. Tienes que ser listo, como tu colega Jerky. Pero tú te escuchas cuando hablas. Si fueras listo, yo no estaría aquí. Eres muy, pero que muy tonto, Jerky. ¡Agua! Dale, dale, dale. ¡Bien! Aquí hay otro, aquí hay otro. Bien. Eso está muy por debajo de la media de las demás personas. Es un dato científico. Puedes arreglar. Es científicamente imposible que vuelva a hacer el idiota en un espacio corto de tiempo, Tron. Es una cuestión estadística, ¿no? Bien. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Por qué no le doy en el...? Ahí está. Creo que esta es una buena técnica, esto de ir volando y disparando. Me sirve, me sirve. Bueno, pues ahora tenemos a Kirk en un robotcito. O por lo menos su cerebro. ¿Qué cosa tan estúpida? Y le ponen el paliacate en la cabeza. O sea, no solo es que lo pintan con bien norteamericano y le ponen en la cabecita el paliacate, la bandana, como ustedes le quieran decir. No puedo creerlo. No puedo creerlo. En serio, en serio, Ubisoft. Me están matando con esto. Me están matando con esto. Bueno, pues supongo que ahora lo que me quedaría sería buscar otra impresora 3D. ¿Me dan ganas de buscar otra impresora 3D? ¿Puedo hacer viaje rápido, no? Sí, sí. Mira, esto es lo que tenemos recuperado de Kirk. Nada más. Eso, hasta ahí. ¿Puedo hacer viaje rápido de nuevo hacia acá? No. No, sí. Sí, sí puedo. Centro de no sé qué. Aquí es donde está la impresora 3D y voy a ver si puedo comprarme una nueva arma. Bueno, no comprarme porque realmente no es dinero y no es una tienda. En realidad lo que estoy consiguiendo es materia prima que al parecer en esa impresora 3D se puede convertir en lo que tú quieras y guste. Kirk, si tú quieres saber cómo coño acabaste metido en este lío. Tío, eso da igual. Cállate, Kirk. Ya no me importa lo que tengas que decir. Ok, tenemos esta. ¿Qué? Pero sí es la misma. Blaster del desastre. Equipado. Y tenemos esto que es... Fulminacer. Y es la misma. No, no es cierto. Esta tiene mucha más precisión y tiene 6 de daño y esta tiene 5 de daño. Ok, esta es mucho mejor. Pero quiero esto. Obviamente. No, yo quiero esta de acá. ¿Me alcanza? 450. Bien. Equipado. Equipado. Mamborro sacas coporro. Equipado. Para acá. Bien. Ahí perfectamente. Objetos. ¿Qué objetos tenemos? ¿Qué es esto? Vida extra. Vendas espaciales. Ah, ok. Entonces con las vendas espaciales me puedo curar cuando estoy bajo de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es eso. No importa. Creo que es eso. Teletransportador. Podrás usar los teletransportadores al activar el terminal asociado a ellos. De esta manera podrás usar el viaje rápido. Es que tú sí que entiendes el peligro que corremos. Pero yo no lo sabía, ¿vale? La cagué y me había acoscado. Ok. Está diciendo lo mismo Her que hace rato. Bueno, mientras él me cuenta su choro, gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó, apóyenlo con un fuertísimo like. Este es el DLC de Perdido en Marte de Far Cry 5. La historia está bien fumada, pero eso pretende ser. O sea, ¿no? No es como que ustedes, como que puedas decir. Es que no tiene sentido. De eso se trataba. En realidad esa era la intención de Ubisoft al hacer este DLC. Que no tuviera ningún sentido. Es como el sueño fumado de Her que es algo cómico. Pretende ser algo bastante cómico. Y a mí sí me ha hecho reír bastante la historia de Her que lo destriparon todito. Y lo dejaron todo ahí regado por todas partes. Así que, amigos míos, apóyenlo fuertemente con un like, un comentario. Si quieren que subamos otro capítulo. O incluso mejor, a lo mejor me lo podría aventar en un directo. Podríamos hacer directos de Perdido en Marte de Far Cry 5. Que también no estaría nada mal. Con esta arma me voy a defender mucho mejor. Sí, claro, ya. Ya con esto voy a dejar de tener miedo en mi vida. Es más, yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Voy a estrenar esto. Voy a estrenar esto. Ven para acá. Acá, aquí estás. Ok, bueno. Si aquí estás, no hay bronca entonces. ¿Dónde está? ¡Ve nomás! ¡Oh, sí, claro! ¡De eso estoy hablando, Herxito! ¡De eso estoy hablando, mi queridísimo Herxtron! ¡Mi queridísimo! Bien, pues Herx solito se lo reminta. Ni siquiera me necesita. Ni siquiera me necesita. Ok, eso está grande. Eso es algo bastante grande. Creo. Me parece a mí. Muerto. Bien. De aquí voy a sacar un montón de baba, ¿eh? Bien, bien. ¡Adiós! Ya me gustó esta arma. Ya me gustó esta arma. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!